Vas a ser mi dulce niño Ya lo ves, estoy tan loco por ti Cuando te va a venir, no sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Ya lo ves, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin te fijarías en el ronco Otro camino para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niño, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi mirada Mi dulce niño, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasarle mi vida Yo te voy a enamorar, conmigo tú te fijarías en el ronco